Baby, a tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va deseando a mí el sincere de una fila Es que wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Lo que me gusta darle siempre Quédate y lo hacemos cuando se apaguen las luces Te notaba ropa porque no le avises Ponte el suéter, gucci, que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Quédate y lo hacemos cuando se apaguen las luces Te notaba ropa porque no le avises Y ponte el suéter, gucci, que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Un teche grande y sin pan, que sí que se usa Tú eres la inspiración, más tú eres la musa No te gastes el que te lo compré en la usa Que le gusta mi aroma, esa es la excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Yeah No te pares, sígalo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, pídelo Es que tú te lo mereces, exígalo Baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de 100 a mí Sin Sildenafil Baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de 100 a mí Sin Sildenafil Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Pero quédate y lo hacemos No se apaguen las luces Que no trajo rapa porque no le avise Ponte eso, te guste y que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Que no se apaguen las luces Que no trajo rapa porque no le avise Ponte eso, te guste y que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Yeah, 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 yeah Cerebro Younger, Dipper Dímelo a Flau El bloque Dolan x Bail Dímelo a Flau